¡Ah, qué bonitos! ¡Lice! ¡Ah, qué bonitos! ¡Ah, qué bonitos! ¡Ah, qué bonitos! ¡Ah, qué bonitos! ¡Ahorita, ahorita! ¡A la bajada nos vemos! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Para el soltero... ¡Ah, no, no! ¡Ah, qué bonito! ¡Lice! Para quien me haces llorar... Que no ves cuánto me pide y para qué me haces sufrir, que no ves que más lo puedo si yo nunca, nunca había llorado. Y menos el olor que nunca había tomado, y menos por un amor, porque me haces llorar. Y menos el olor que nunca había tomado, y menos por un amor, porque me haces llorar. Y menos el olor que nunca había tomado, y menos por un amor, porque me haces llorar. Y menos el olor que nunca había tomado, y menos por un amor, porque me haces llorar. Y te burlas de mí, si sabes tú ni bien, que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachear, a no saber de ti. Que sepan que hoy lloré, y que hoy me emborraché, por ti. Yo me voy a emborrachar, y que hoy me emborraché, por ti. Y que hoy me emborraché, por ti. Y que hoy me pemraché, por ti. Yo me emborraché, por ti. Y yo me emborraché. Y yo me emborraché. Gracias.